Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Las contradicciones de este país, las contradicciones de Colombia nunca dejan de sorprender. Por un lado tenemos una campaña presidencial en la que los temas claves giran alrededor de las preocupaciones de la clase media, donde el debate es sobre el empleo, la salud, la corrupción, la productividad económica. La obsesión del presidente de la República, Juan Manuel Santos, el objetivo que parece perseguir con mayor ahínco en estos días es el ingreso de Colombia al Club de los Países Desarrollados, de los países ricos, la llamada OCDE, una lista que integran países como Estados Unidos y Francia. Al mismo tiempo, en el Catatumbo, en un territorio del tamaño más o menos de Bélgica, que a propósito también integra la OCDE, hay un paro armado que tiene a 50 mil niños sin ir al colegio desde la semana pasada, que tiene parada la economía de toda la región, que tiene a la gente encerrada en sus casas en alrededor de 11 municipios. Peor aún, es un paro armado decretado por dos grupos armados ilegales, la guerrilla del ELN y el grupo que ya no es guerrilla por una designación debatible del EPL, o los llamados pelusos. Es decir, este paro armado no es ni siquiera una reacción a las acciones de la Fuerza Pública colombiana, no es una reacción en contra del Estado colombiano. El paro armado del Catatumbo se decreta para que el ELN y los pelusos se puedan dar plomo entre sí para resolver unas disputas territoriales que ni siquiera involucran al Estado, sino que se disputan estos dos grupos ilegales por rutas de narcotráfico. Si no fuera una realidad que tiene a miles de personas atrincheradas, que según el editorial de hoy del Espectador, hizo que por la angustia una mujer tuviera un aborto, sería una metáfora perfecta de lo que se llama la falta de presencia estatal. Pero no es una metáfora. El Catatumbo es tierra indisputa y en esa disputa ni siquiera figura la Fuerza Pública colombiana, la autoridad de este país. Este país ha hecho cosas muy bien durante los últimos 16 años. Ha crecido económicamente. Todo el mundo en general se ha hecho más próspero. La salud y la educación han mejorado. La seguridad en general, lo que refleja la cifra de homicidios, ha mejorado enormemente. Pero lo que sucede en regiones como el Catatumbo, lo que sucede en regiones también como Tumaco, es como un lunar. Es como una mancha fea en una cara, por lo general, cada vez más lozana, que acapara esa mancha, las miradas y le da argumentos a quienes se quieren fijar nada más en las aberraciones de este país. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar sobre lo que está pasando, y aquí uno tiene que decir que llegamos tarde a este tema desde marzo en la región del Catatumbo, cuando empezó este pararmado. Me acompañan esta noche dos personas que se han pensado lo que pasa en las regiones desde distintos puntos de vista. Andrés Villamizar lo ha hecho desde el punto de vista de la seguridad. ¿Qué más, Andrés? Mucho gusto de estar acá. Un saludo a los televidentes. Andrés Villamizar también hace parte activa de la campaña de Germán Vargas Lleras. Sí, señor. No, 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 para poner todas las cartas sobre la mesa, algo vamos a politiquear esta noche también. Aurelio Suárez es ingeniero, todo el mundo piensa que es economista porque ese es su enfoque para los análisis que hace del país. Ha hecho unas giras importantes por regiones de Colombia, regiones de frontera donde ha pensado estos problemas. Es de El Polo Democrático y hace parte de la campaña de Sergio Fajardo. No, empecemos por lo último. Yo soy un votante de Sergio Fajardo. No hago parte de ningún equipo de la campaña del doctor Fajardo, no. Soy un votante, simplemente. ¿De verdad, Aurelio? Sí, señor. ¿De verdad? ¿No me cree? No, 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 pues si usted lo dice usted. Si no me cree, pues no me invite. No, 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 no. Yo digo, entonces... Pero soy un votante, soy fajardista, estoy con Fajardo, claro. Claro que sí. Bueno, usted tiene una influencia a través de la tribuna de Blu Radio que es importante todas las mañanas. Sí, simplemente. Más que la de un votante cualquiera. Pero soy un votante. Sí, señor, un votante muy influyente y un analista muy versado en estos temas. Creo que tenemos unas perspectivas distintas hoy para un poco tratar de entender qué es lo que está pasando en la región del Catatumbo. En la región del Catatumbo hay un paro armado que va y viene más o menos desde el mes de marzo, que se ha recrudecido desde el 16 de abril, cuando hubo ya un cierre total en alrededor de 11 municipios. Cierre de los comercios, cierre de los colegios, cierre de la gente en su casa, básicamente. Una tregua que se está levantando no por la acción del gobierno, sino por la acción del EPL. Esto es lo que dice el EPL en un comunicado donde levanta el paro armado por 48 horas. Y dice esto acerca de la solicitud de levantar permanentemente este paro armado. Ahí ven arriba, Ejército Popular de Liberación. Referente a la exigencia de levantamiento del paro armado por petición de las comunidades, nuestra organización tiene toda la voluntad de levantamiento siempre y cuando el ELN deje de hostigar nuestras tropas y amenazar a la población civil y líderes de la región. Por tal motivo, el paro armado continúa. El paro armado continuará cuando se cumplan esas 48 horas. Y yo traigo esto simplemente como para enmarcar esta discusión en que aquí literalmente no hay Estado, ni siquiera en la discusión del paro armado. El EPL, que es quien llama a este paro armado, dice que no se levanta por las acciones del ELN. Es decir, la fuerza pública, el Estado colombiano es casi un actor ausente aquí del todo, Andrés. Sí, yo creo que, digamos, la situación es profundamente preocupante. Discrepo muy respetuosamente al señor presidente cuando dice que lo que está pasando en el Catatumbo es normal, digamos, es todo menos normal lo que está pasando. Yo creo que esto es parte de un problema más amplio, un problema general, y que tiene que ver con el hecho de que Colombia carece por completo de un verdadero plan nacional de fronteras. Y, digamos, el Catatumbo es una manifestación de ese problema general, el plan nacional de fronteras, y no me refiero con esto ni a presencia militar y policial, me refiero a presencia integral del Estado, que incluye, por ejemplo, temas tan sencillos como el manejo migratorio, el tema fitosanitario. Colombia, digamos, las zonas de frontera, especialmente esta zona del Catatumbo, la zona de frontera con Venezuela, pero es cierto, en otras fronteras también, son territorio de nadie. El Estado es precario, por no decir inexistente, y mientras Colombia no haga un plan verdadero de fronteras enfocado a fortalecer y consolidar la presencia integral del Estado, situaciones como las del Catatumbo las vamos a seguir viendo. Eso como para enmarcar un poco la situación. Aurelio, ¿usted cómo arrancaría a tratar de pensarse lo que está pasando allá y a tratar de contarle a la gente lo que está pasando allá? Mire, Daniel, yo hace unos tres años escribí un artículo que salió en uno de los libros que he escrito sobre el paro del Catatumbo. Y ahí recuerdo que en enero del 2013, o sea, hace cinco años, se expidió el documento COMPES número 1739. Y espérese, deme un poquito más de contexto de ese paro del Catatumbo del 2013 que creo que es muy importante, porque de ahí, digamos que la pita hay que echarla hasta allá atrás. Claro, el paro del Catatumbo del año 2013 es un paro en el cual se movilizan las comunidades por una serie de carencias en todos los órdenes que tienen allí, en materia de educación, de salud, de vías, de posibilidades económicas, etc. Y es en el año 2013 que fue, usted recuerda, fue hasta Lucho Garzón y Sanpera apareció por allá. Bueno, firmaron un gran COMPES y lo revalidaron. Con una gran influencia de las organizaciones cultivadoras de coca. Sí, sobre ese tema, digamos que dejémoslo allí. Pero el COMPES número 1739, por el cual se prometían 1,7 billones de pesos en obras de impacto para el Catatumbo, vía y electrificación para 139 veredas, agua potable para varios municipios, 21 colegios y escuelas, ampliación de programas sociales de la Red Unido de Familias en Acción, titulación de 250 mil hectáreas, 4 mil viviendas, mejoramiento de la red pública hospitalaria, programas para la niñez, 500 proyectos productivos y programas de conectividad. Dígame usted, ¿cuánto de esto se ha hecho? Y entonces déjeme complementar ese comentario con este dato. Este es en el mapa de Catatumbo. Ahí, además de darnos como una idea de la región, de la geografía de la que estamos hablando esta noche, para hablar de las necesidades básicas insatisfechas. Fíjese, fíjese esto. Pero una pequeña cosa, simplemente, Daniel. Mire, déjeme salir de esto, Aurelio. Creo que el gobierno perdió en ese momento el control del Catatumbo, cuando incumplió. Y entonces, ahí los que tienen, bueno, como yo, pueden ver, este es el índice de necesidades básicas insatisfechas que hay en los más o menos 11 municipios que componen la región del Catatumbo. Ese es, entonces, el nivel nacional es de 27%. En Acarí, por ejemplo, el 79,2% de las personas viven con necesidades básicas insatisfechas. En el Tarra, ese número es de 73%. En San Calixto es de 72%. En el Carmen es de 66%. Incluso en un departamento con problemas de pobreza, como el departamento del norte de Santander, el índice general de necesidades básicas insatisfechas es del 30%. O sea, aquí estamos hablando de una región de una pobreza enorme. Yo quisiera hacer una nota sobre eso, Daniel. El DANI suspendió la encuesta de necesidades básicas insatisfechas hace unos años. Yo creo que esos datos son de hace unos dos... Esos son con datos de 2005. Correcto. Entonces, lo que ha pasado a 2018 es mucho más grave, ¿cierto? Y fíjese usted que me parece importante, digamos, en este contexto complementar algo, que es lo siguiente. Yo creo que en el momento en que el gobierno da el cómpis, atiende el paro y no cumple, en ese momento el gobierno perdió el control de la zona del Catatumbo. Y entonces, Andrés, usted lo planteaba como un asunto de frontera y ahí yo le preguntaría, es evidente que hay un tema de frontera en el Catatumbo, pero Colombia tiene una cantidad de fronteras y no todas son como Tumaco o como Catatumbo, digamos. Hay unas condiciones específicas que hay que añadir ahí. Bueno, lo primero es, obviamente, hay que mencionarlo, la influencia nefasta del narcotráfico. La presencia gigantesca del narcotráfico, que es también lo que hace que zonas de frontera, como Catatumbo, pero también, como usted menciona, Tumaco, Buenaventura, pues obviamente se vuelve un dinamizador de la situación y de las complejidades. Estoy de acuerdo con Aurelio cuando dice que el gobierno incumplió, digamos, casi que totalmente el famoso COMPES y eso generó una pérdida de legitimidad total entre la población, legitimidad del Estado frente a la población. Pero también lo que quiero resaltar acá es que, digamos, un poco para caricaturizar el debate entre izquierdas y derechas, muchas veces las personas de izquierda dicen que el problema es de obras sociales y de necesidades básicas. ¿Como Aurelio? No, 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 yo creo que Aurelio es un hombre de centro, ahora que está con Fajardo, pero luego hablaremos de política. No, pero a ver, espérense, Aurelio, usted no es de centro. Yo soy de izquierda, claro. Claro. Vamos a ver ahorita el debate, pero... ¿Y usted es de centro derecha? No, y las personas de derecha usualmente, repito, esto es una caricatura, pero generalmente tienden a pensar que el problema es más de autoridad y de fuerza pública y de ejército y de policía. Yo creo que ese es un falso dilema y las dos cosas se complementan y es absolutamente insostenible mejorar una situación como la de Catatumbo a punta de ejército y policía como igualmente insostenible o digamos inviable sería pensar en que se va a solucionar la situación de Catatumbo únicamente con inversión social y con gasto social si no se genera autoridad también, presencia fuerte y consolidada de la fuerza pública, del ejército y de la policía, pero repito, con inversión social para solucionar los problemas de fondo que tiene la ciudadanía. A ver, y entonces, yo solamente quiero resaltar que esto tiene un trasfondo, hay una crisis humanitaria en 11 municipios del país, mientras la mayoría de nosotros vivimos tranquilamente, hay cerca de 90 mil personas, lo de hechos violentos, esto es un informe de la oficina del alto comisionado para asuntos humanitarios de Naciones Unidas, y entonces, fíjese, hay 90 mil personas con restricciones a la movilidad y acceso en este paro armado, hay 44 mil y pico de niños y niñas y adolescentes con restricciones de acceso a la educación, ya hay al menos 4 mil 600 personas desplazadas, hay una situación muy complicada con los indígenas Barí, que son una tribu que vive entre Colombia y Venezuela, hay 4 mil personas con restricciones y en riesgo de confinamiento, eso es básicamente que no pueden salir a conseguir comida, a conseguir cosas básicas para su supervivencia, 2 mil 285 personas, docentes y personal administrativo con restricciones, 80 instituciones educativas cerradas, 12 espacios de protección humanitaria, cuando hay espacios de protección humanitaria es porque a la gente la están matando en el territorio y entonces tienen que abrir lugares para que se puedan refugiar de los combates y 11 municipios afectados, y de nuevo, a mí me parece, esto es de no creer, y es que es un paro armado no de una organización criminal protestando contra la fuerza pública, de las acciones de la fuerza pública, esto es un problema entre dos organizaciones, el EPL o los pelusos y el ELN. Claro, eso es muy importante, yo diría que tal vez el aspecto más relevante, lo que estamos hablando con respecto al paro en sí, es que este es un paro distinto al del 2013, el paro del 2013 era un paro de las comunidades por las reivindicaciones económicas, sociales y condiciones, digamos, de bienestar que estaban exigiendo, pero este paro es un paro entre dos organizaciones ilegales por el control del territorio, que es de alguna manera por el control de la coca, esto es un paro a ver quién controla la coca, si los antiguos pelusos que era el EPL de Megateo y que quedó un poco, digamos, acéfalo, por lo menos de alguna forma, y el sector del ELN que controla la zona de Norte de Santander, es que mire Daniel... Y en el contexto de los espacios que dejaron las FARC... Y también, por supuesto, hay un espacio que dejaron las FARC, incluso los paras, que también fueron muy fuertes, Mancuso fue el rey de Tibuno, no se le olvide eso, pero entonces fíjese usted, Daniel, que en el informe de un DOC del año 2016... De la Oficina de Drogas y el Delito de la ONU. Correcto, no tenemos todavía el informe del 2017, creo que sale en estos días, pero en el 2016 tenemos que de los 10 municipios con más presencia de coca en el país, hay tres del Catatumbo, Tibú, Sardinata y El Tarro, entre los tres tienen cerca de 20 mil hectáreas en coca. Son 25 mil en el 2016... Norte de Santander en la región en Norte de Santander y 11 mil 500 en el 2015, lo que indica que el crecimiento en solo un año es de 113%. Ahora, hay una cosa que sí quiero señalar y no sé si Andrés comparte su opinión, pero fíjese usted que las zonas de fronteras son además zonas que facilitan el narcotráfico. Pues sobre todo una frontera con Venezuela. Sí, correcto, con Venezuela no, pero el Putumayo también. Es que los tres departamentos con más coca en Colombia son Nariño, Putumayo y Norte de Santander, todas fronteras. Exacto. Sí, eso no hay discusión y si usted se me va para Antioquia y ve los corredores de Urabá, entonces allí también. Indudablemente que tenemos un factor común en las fronteras que es la presencia de los cultivos de coca. Aquí viene una discusión. Digamos que estamos de acuerdo con todo el mundo, yo creo, es un consenso, izquierda, derecha, centros, arriba, abajo, ahora todo lo que, matices, no sé qué, todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una presencia del Estado en materia de todas las áreas sociales y económicas, eso no se discute. Y claro, el único que le discutirá será el presidente Santos que no cumple hoy y dice que lo que está pasando es normal. Pero la gran discusión, creo yo, en esa, ya he entrado en esta materia, es cuál debe ser la política antidrogas que debe acompañar esa presencia social. Si lo que hay que acompañarla es con aspersión aérea, con glifosato y en la línea de la política antidrogas de Trump o si lo que hay que hacer es otra política antidrogas. Y entonces, déjame... La discusión en el fondo es esa. Llevémosla para allá, a mí me gusta esa discusión. En lo económico y en lo social estamos todos en que las escuelas, las vías, todos estamos de acuerdo con eso. Pero eso debe que ir acompañado de qué política antidrogas. Yo creo que ese es el punto. Y entonces, aquí tengo un mapa un poco, esto lo hace la Fundación Ideas para la Paz que ha hecho un seguimiento muy bueno de las zonas de conflicto más crítico en este post-conflicto y de cómo se han cambiado los espacios luego de que las FARC se desmovilizaron, se concentraron. Aquí está el mapa y aquí hay... Esto es un mapa complejo, pero creo que le da a usted una idea de la magnitud del problema. Lo verde son obviamente los cultivos ilícitos, las pepas moradas... Cultivos de uso ilícito. Las pepas moradas que ustedes ven ahí son el EPL o el peluso o los pelusos, las otras rojitas con negro son el LN y ahí se ven las rutas del narcotráfico que salen incluso desde el sur de Bolívar, desde el norte de Santander y salen hacia Venezuela. Entonces, aquí hay un tema de cultivos, hay un tema de presencia de grupos armados ilegales y hay un tema de rutas del narcotráfico. Andrés, y en el contexto como de la idea de repensarse esta política antidrogas, ¿usted qué cree que hay que hacer distinto? Bueno, digamos, es un tema que, como bien señala Aurelio, creo que es el realmente grueso y polémico acá. Yo creo que fue un error garrafal haber suspendido la aspersión en el Catatumbo. Yo creo que la aspersión por sí sola no es una herramienta sostenible, pero hay que tenerla, digamos, para ponerlo en términos muy gráficos, como el garrote versus la zanahoria en un momento dado. Yo creo que lo que hubo, como bien señalaba usted, Daniel, y yo creo que Aurelio también lo planteó, es el paro de 2013 fue un paro no, o sea, obviamente en el Catatumbo y en esa zona hay terribles necesidades sociales y que hay que resolverlas, pero el motor del paro, los que financiaron el paro, el motor político claro del paro fueron las asociaciones sociales, asociaciones dedicadas al cultivo de la coca en contra de la aspersión aérea y lograron parar la aspersión aérea. Ahora, también voy a decir otra cosa, yo voté favorablemente al proceso de paz, pero de los aspectos negativos del proceso de paz, uno de ellos es lo que se está viendo ahorita en el Catatumbo y el boom de la droga porque el gobierno, digamos que renunció prácticamente a su política antinarcóticos como parte de los acuerdos de La Habana incluyeron cesar prácticamente por completo la lucha contra el narcotráfico en el Catatumbo y en otras zonas del país. Aunque en los acuerdos de La Habana y usted... No se renuncia a la aspersión. No se renuncia a la aspersión. No, 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 yo sé, digo, pero fue de facto, de hecho. Vamos con eso, pero Aurelio, me tengo que ir a la primera pausa, volvemos con este debate de fondo de cómo atacar los cultivos ilícitos, cultivos de uso ilícito en el Catatumbo después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9.24 minutos, estamos en directo desde Bogotá esta noche hablando de lo que pasa muy lejos de acá en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, donde hace ya casi un mes hay un paro armado intermitente que afecta a cerca de 100 mil personas sin que aparentemente el resto de este país se haya enterado. Y a propósito, hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente no si se había enterado del paro, sino si sabía dónde quedaba el Catatumbo para resaltar la diferencia que hay en este país de contradicciones entre su centro y las periferias y esto fue lo que nos encontramos. ¿Usted sabe en este mapa dónde queda la región del Catatumbo? Por este lado. Por ahí queda Santander. Sí. ¿Y Tumaco? Tumaco queda por este lado. ¿Por el Amazonas? ¿El Catatumbo primero dónde queda? Aquí al lado de Santander. ¿Y Tumaco? Tumaco es por acá para este lado, para el Pacífico por acá. ¿Dónde queda la región del Catatumbo? Norte de Santander. A ver, ahí, última palabra. Última palabra. ¿Y Tumaco? Tumaco queda en Nariño. ¿Tú me puedes señalar en este mapa en dónde queda la región del Catatumbo? Se supone que lo debería saber claramente, ¿no? Aquí tengo el mapa con los departamentos, de pronto es más fácil así. Me suena como a, no sé, como a Caqueta, algo así. ¿Y Tumaco sabes dónde de ubicarlo? Tumaco, eso es en... Qué nervios. Por acá. ¿Y saben dónde es Tumaco? Tumaco, sí, es Popayán, es por acá en esto. Catatumbo, creo que queda, no sé, diría que por la zona antioqueña del norte y a Tumaco, a Putumayo. ¿Por acá? Tumaco, Tumaco, o sea, regiones por los lados de Pasto. Por esta parte, o por la parte de... No, es que no... No, no, Bueno, lo voy a facilitar el tema. Por esta parte. Muy bien, sí, por ahí queda el Catatumbo. ¿Y Tumaco? Yo creo que está por acá, por estos, por este sector. Acá por este lado. Hacia el Pacífico. Sí. ¿Y Tumaco? Ahí mismo, Pacífico. Catatumbo, acá. ¿Por el Pacífico? Sí. ¿Y Tumaco? Tumaco, acá. O sea, quedan más o menos por la misma zona, creo. Zona franca, la calle Angélica Casallas, eso es en las calles de Bogotá, donde evidentemente el Catatumbo queda muy lejos. Sí, pues tuvimos de buenas que nos dijeron que era un barrio bogotano. Pero bueno, Andrés y Daniel, veníamos hablando un poco del tema de la coca. Déjeme, entonces, usted dice, el problema de fondo es el tema de los cultivos ilícitos y Villamizar dice, es un error haber dejado la aspersión aérea. Sí, yo no voy a discutir el tema de la aspersión, porque la aspersión es un instrumento de una política, una política antidrogas. Una política antidrogas y de pronto profundizo un poco más, saliéndome un poco del contexto, para señalar lo siguiente, esta es una política antidrogas bastante absurda, porque combate el eslabón más débil de la cadena, donde menos valor tiene la cadena y donde, sin duda, los efectos que produce se han demostrado. Usted puede aspersar en el catatombo, puede echar una bomba atómica de glifosato en el catatombo y a los seis meses el efecto globo, que algunos llaman también efecto balón, lo ha ubicado en otra parte. O sea, se ha demostrado que la política antidrogas es absolutamente ineficiente. Voy a darle este dato. En Norte de Santander tenemos 25 mil hectáreas, dijiste tú, 23 mil, bueno, se redondeamos en 25 mil hectáreas. Eso quiere decir que hay, son 12 mil matas por hectárea, 12 mil matas por hectárea, eso está comprobado. Entonces, 25 mil hectáreas, 12 mil matas por hectárea son 300 millones de matas. ¿Cuándo los vamos a arrancar? ¿Cuándo los vamos a acabar? Son 300 millones de matas, 47 millones de colombianos nos vamos para el catatombo y arrancamos de a cinco matas cada uno y todavía no nos alcanza. Son 300 millones de matas, eso no lo acaba ningún glifosato ni lo acaba ninguna fuerza pública ni nada. El país tiene que cambiar. A mí me llama la atención que el presidente Santos va a Nueva York, esta semana fue a Nueva York y dijo que había que cambiar la política antidrogas, pero lo que hace es seguir la política antidrogas de Trump. Allá militarizó Tumaco, 9 mil hombres, hay como un hombre de la fuerza pública por cada 20 ciudadanos en Tumaco que tiene 200 mil personas y eso va a resolver el problema. Vamos a arrancar los 400 millones de matas de Tumaco y los 300 millones de matas. ¿Cómo lo vamos a resolver? No hay otra forma. Pero por eso dice Villamizar, pues echemosle glifosato. Hay un tema ahí con el... No acaba, pues no lo acabó. Pero me parece bastante correcto lo que dice Aurelio en varios sentidos. Uno, es cierto que la discusión no puede girar alrededor de las presiones, es un instrumento. Hay que hablar de una política integral antidrogas. Primero, estoy de acuerdo con Aurelio en que ese es el eslabón más débil. Primero, por el campesino mismo que cultiva la coca es el eslabón más débil y porque es el de menor valor agregado. Hay que pensar, y estoy de acuerdo en eso con Aurelio, en atacar el eslabón más fuerte en este plan de fronteras que es por ejemplo todo el tráfico de insumos. El tráfico de insumos, los insumos muchos son importados, entran por aeropuertos y por carreteras y muy poco o nada se hace en el control de insumos. Los insumos, esto digamos que se ha oído, esto yo lo he oído. Sí, 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 pero no se hace. Y segundo, pero si hay un factor ahí que quería decirle Aurelio, el tema de la fumigación debe ser una última instancia, digamos, cuando es absolutamente imposible por condiciones de seguridad y por magnitud, extensión de los cultivos, hacerlo manualmente o voluntariamente. Sí. Pero hay un tema importante ahí que no sé si Aurelio conoce y es que la longevidad de las matas de coca tiene un impacto en la productividad de las mismas. Es decir, está demostrado que las hojas más antiguas que llevan más tiempo producen más coca. Luego la erradicación, sí, en muchos casos las hojas vuelven, pero las hojas nuevas, jóvenes, son mucho menos productivas y llega un punto en que se logra romper la cadena de productividad de la coca con varias tandas de fumigación. Ahora, repito, eso no puede ser el corazón ni el alma de la política antidrogas. Hay que pensar, obviamente... Sobre todo porque cuesta una cantidad de plata. Es ineficiente. Esos son contratos para los contratistas norteamericanos. Es ineficiente. Los gringos ya no quieren pagar la fumigación. Los gringos ahora quieren que Colombia pague la fumigación. Yo creo que no se puede descartar la fumigación en ciertos contextos, en ciertos momentos especiales. Y yo creo, específicamente hablando del Catatumbo, que la decisión política, porque fue una decisión política previa a la sentencia de las decisiones de la Corte, de parar la fumigación en el Catatumbo, en buena parte nos tiene la situación que estamos viviendo hoy en día. Yo tengo una idea distinta sobre por qué ha crecido los cultivos de hoja de coca. Han crecido por lo siguiente, y eso lo reconoce la canciller Holguín, y también se lo ha oído al general Naranjo, por distintos medios, la canciller Holguín lo reconoció en la reunión de antidrogas en Viena. Dijo, mire, esto ha crecido porque en el acuerdo de La Habana se creó una expectativa positiva frente al tema de la sustitución. Entonces, ¿qué se dijo? Se dijo, mire, aquí lo que pasa es que al que siembre coca le van a dar una plata. Es más, yo creo que hoy, yo no conozco mucho del mercado ya directamente, pero creo que hoy Colombia está sobre ofrecida en coca. Es decir, hay más cultivo de hoja. Claro que demanda, yo estoy casi seguro de eso. Debe estar bajando el precio. ¿Quién va a comprar 230 mil hectáreas de coca? ¿Quién las va a comprar? No hay quien las compre, porque el fenómeno no es un fenómeno de mercado, de demanda de los narcotraficantes, sino obedece a un estímulo que se hizo a la luz de un acuerdo que a mi modo de ver resulta bastante precario frente a las expectativas de la gente. Voy a explicar. Voy a contar una anécdota personal. Viniendo del Caquetá hace unos seis o siete meses, me tocó en el avión con uno de los coroneles que estaba pendiente de la zona de Cartagena del Chairá. Y entonces me explicó la sustitución. Y me dijo, mire, el primer año son un millón de pesos para cada familia y nueve millones de pesos de proyecto productivo. En el millón de pesos es para comer. Y los nueve millones quién sabe para qué proyecto productivo. El segundo año son 800 mil mensuales y cinco millones de pesos de proyecto productivo. Y el tercero dijo, créditos blandos. No hay nada que hacer. Créditos blandos. Claro. Es que si usted no acompaña esto de una verdadera transformación, yo creo que no hay otra solución que la legalización del cultivo de la hoja de coca. No de la cocaína, del cultivo de hoja de coca. Es distinto. En estos días le doy a alguien que sea que los cultivos de cocaína, no, los cultivos de cocaína. Pero bueno, pero entonces a ver, vamos a unos por ese camino ahora que va a ver. Mire, Daniel, una cosa muy interesante, yo remito a los televidentes y a ustedes, por supuesto, de manera gentil, lo remito a lo siguiente. Noticias Caracol, perdóneme que sí te le pongo la experiencia. No se preocupe, señor. Hizo una entrevista antier, así antier, la hizo María Lucía Fernández a Wade Davis. Wade Davis es un botánico muy importante que estaba irradicado hace mucho tiempo, recibió hace poco la nacionalidad y Wade Davis dijo en esa entrevista, yo remito a todo el mundo que la mire, dijo, mire, la hoja de coca es una planta divina, dijo así, es la planta que tiene más vitaminas que cualquier otra y ni hablemos del calcio, los descalcificados pueden estar tomando cierto tipo de hará. usted puede, todo un clúster. Esta idea se ha barajado y la ha propuesto, incluso recuerdo que la propuso Álvaro Uribe en algún momento, digamos que con algunas diferencias si era comprar las hojas de coca, comprarle la hoja de coca a los campesinos. Nuestros presidentes cuando les mandan un correo electrónico en letra roja, es de Washington, ahí se les acaban las caldas. Yo pienso varias cosas, uno, yo pienso que en un contexto normal, sin grupos armados ilegales, sin conflicto armado, la idea de legalizar la hoja de coca y de legalizar los cultivos de marihuana es sensata y se puede discutir. Ahorita yo creo que es absolutamente impensable y no podemos pensar en el contexto actual, en ese tipo de medidas. Ahora, ¿qué sí creo que toca hacer? Y vuelvo a insistir en esto porque lo he dicho antes, el tema de la consolidación institucional. Primero, antes que comprar cultivos de coca, yo creo que el gobierno debería, y esto es poco ortodoxo económicamente, el gobierno debería, y esto lo ha dicho Juan Carlos Pinzón, fórmula del doctor Vargas Lleras, aprovecho para hacer la mención, de comprarle los cultivos legales a la gente, en vez de estimular más cultivos de coca, el gobierno debería ponerlos a sembrar cacao, ponerlos a sembrar ciertos cultivos, pero hacer, perdón la comparación, hacer lo que hacen los narcotraficantes, los narcotraficantes van y le compran y le garantizan al campesino la compra del cultivo de coca, cómprenles los cultivos legales, ahora, mientras tanto, mientras le van comprando las cosechas garantizadas por varios años, hagan las carreteras para que los campesinos puedan sacar productos legales, en esas zonas de frontera el único cultivo viable económicamente hablando es la coca, hay que hacer las carreteras, hay que generar la consolidación de la presencia del Estado, la oferta institucional y social y en el entretanto un programa masivo de compra de cultivos lícitos para generar los incentivos que toca y no, como bien dijo Aurelio, como sucedió en parte por el proceso de Pascua en las FARC, el estímulo y la sobre oferta de cultivos de coca que estamos viendo hoy en día y la pugna entre dos organizaciones ilegales armadas por el control territorial y por estos cultivos en la zona. Mire Daniel, permita... Izquierdista de esa... Pero cortico que me tengo que dar la pausa, Aurelio. Sí, pero es que vamos a hacer una microeconomía muy sencilla de una hectárea en una zona cafetera frente a una zona de coca. Hoy, el promedio de café en Colombia vamos a ponerlo en un pequeño cultivador por hectárea, 10 cargas de café por hectárea. Estamos hablando de café a 700 mil pesos la carga, estamos hablando de 7 millones de pesos. Hoy, un cafetero por hectárea no se está sacando ni un salario mínimo mensual. Un cultivo de coca por hectárea en Colombia está produciendo 4 y media toneladas de hoja de coca. Se está comprando a 3 millones de pesos la tonelada, estamos hablando de 15 millones de pesos. datos de Fuente Aurelio Suárez. Datos de UNDOC y lo del café puede entrar, eso es facilísimo, eso usted entra ahí y hoy dice cómo está el precio interno del café de Leisi, entonces eso no es el problema. UNDOC me da el dato. Ahora, hay algo que es muy importante, combatir los laboratorios. Usted sabe cuántos laboratorios hay en Colombia de procesos de clorhidrato y cocaína. Los llamados cristalizaderos. supe que destruyeron el año pasado 3200 laboratorios. Cuando usted va a las zonas indígenas, yo estuve en Corinto, cuando usted va a las zonas indígenas y le pregunta a los indígenas cómo es el negocio, es muy sencillo, nosotros cultivamos la hoja de coca, la subimos a los laboratorios que hay allá al enfilo alto de la cordillera y después entran personas en motocicleta y sacan la pasta para Cali, Medellín o Palmira. Entonces, la pregunta que yo hago es lo siguiente, ¿y por qué no combatimos los laboratorios? Que es el... El es la voz más alto, le hago una precisión ahí importante. Porque yo... Cortica, sí, cuando traje en el Ministerio de Defensa visité con la brigada de lucha contra el narcotráfico laboratorios y cristalizaderos, hay una diferencia importante. El laboratorio es un nombre muy... suena muy científico, el laboratorio no tiene... El laboratorio no tiene... El laboratorio va a ser base de coca. Exacto, son una cosa muy... Gasolina y cemento y una guaya. Y exacto, y ahí muelen la coca y hacen la pasta. El cristalizadero es lo que sí se parece más a un laboratorio, curiosamente. Que devuelve la pasta cocaína. Que devuelve la pasta cocaína. El valor agregado que se genera es en el cristalizadero. Para los hombres de la brigada de lucha contra el narcotráfico y de la policía antinarcóticos, acabar con un laboratorio no era un golpe muy importante. Hay mucho laboratorio y es muy fácil de reemplazarlo y muy barato. Acabar un cristalizadero era un objetivo de altísimo valor. Me voy a la pausa. Cuando regresemos empezamos a dejar algunas conclusiones de este tema del catatumbo, del tema del narcotráfico. Y tenemos, creo que tiempo para hablar un poco de política presidencial. Tenemos nueva encuesta esta noche de Jan Haas, la casa RCN. Y tenemos... RCN Radio. Sí. RCN. RCN Radio Televisión. Y me daño la salida. Ya vuelvo después de comerciales. Listo. Saludos a todo el mundo en Twitter. Recuerden, pueden opinar con el hashtag francamente en nuestra cuenta, arroba zona franca. Gracias a toda la gente que nos ha escrito correos desde que estamos poniendo los correos. El correo... Excelente. Francamente, zona franca arroba gmail.com. Yo trato personalmente de responder a algunos de ellos, pero todos los leemos. Estamos en conclusiones acerca de lo que pasa en la región del catatumbo. Es difícil y se siente lejos lo que está pasando, pero hay cerca de 100 mil personas, 100 mil ciudadanos colombianos que en realidad no son ciudadanos colombianos, porque viven en una zona donde decretan paros armados dos organizaciones al margen de la ley, el ELN y el EPL, por su gran control de un negocio ilegal, el negocio de la coca, del procesamiento y exportación de cocaína. También, y no lo hablamos, está el tubo que pasa por ahí, el oleoducto Caño Limón Coveñas, del cual sacan crudo y refinan pategallos, se llama eso. No, inicialmente había simplemente un robo del tubo, eso ya va en destilerías que procesan el petróleo y lo vuelven gasolina. Yo estuve hablando con alguien de Norte de Santander hoy para este programa y me dijo que su carro se lo tiraron porque le metieron gasolina refinada ilegalmente que se llama pategallo y eso destruye los motores. Cuando usted va de Ocaña a Cúcuta y llega al cruce de Sobre el Tarra y hay toda una venta y toda una disposición de ese tipo de gasolina. Entonces, cerremos un poco y creo que se dejan algunos puntos. Hay una incapacidad del gobierno Santos de haber copado los espacios que dejó las FARC, de haber anticipado lo que estaba pasando, lo aceptó el mismo vicepresidente de la República, pero de fondo hay un problema en la reformulación de la política contra el narcotráfico, contra los cultivos y contra la cocaína básicamente. Andrés, ¿qué dejaría ahí un poco para cerrar? No, esto es una falla histórica del Estado colombiano, no es solo el gobierno Santos, pero el gobierno Santos digamos le explotó la crisis en sus manos y además tuvo la oportunidad de haberla enfrentado y la venía enfrentando de manera relativamente exitosa, pero bajó la guardia como en muchas otras zonas del país. Yo creo que aquí hay que consolidar la presencia territorial, hacer las vías, brindarle a la gente las oportunidades, pero también ejercer la autoridad y no seguir permitiendo que la autoridad siga en manos de dos grupos armados ilegales como sucede actualmente donde los grandes perjudicados son por supuesto los habitantes de esta zona. Sí, yo comparto, digamos la primera parte de que hay que resolver problemas socioeconómicos, yo diría, pongamos a funcionar el cómpest que nunca ha funcionado para empezar, pero lo segundo, hay que cambiar de política antidroja, la política antidroja del país tiene que ir hacia la legalización del cultivo de hoja y coca. Y usted no logra elaborar esto un poco entonces, la idea es legalizar el cultivo de hoja de coca. Sí, yo le voy a explicar esto muy sencillo, yo tengo una fábrica de cuchillos, entonces Andrés lo compra para cortar carne, usted lo compra porque es un coleccionista de cuchillos y otro lo compra para matar a otro, ese que lo compra para matar a otros es un criminal y hay que combatirlo, ¿cierto? Lo mismo con la hoja de coca, ¿quién le vende la coca a la coca cola? ¿Quién puede hacer todo un desarrollo de valores agregados de un cultivo que tenemos hoy muy tropical de zonas específicas tropicales? Y eso haría que los grupos armados ilegales... pierden validez, pierden validez. Ahora, ojo que hay un componente que no tocamos, Daniel y Andrés, permítame un minuto, aquí hay un componente de corrupción muy alto que también se elimina con la legalización. Yo le digo a usted, 23 mil hectáreas cultivadas de hoja de coca en Tumaco, eso no se dio cuenta ni la policía, ni el alcalde, ni el gobernador, ni nadie. 15 mil hectáreas de hoja de coca en Tibú, 20 y pico de mil en Norte de Santander, nadie supo cómo se estaba desarrollando eso, eso cómo fue, nadie supo, hay un componente de corrupción. Mire, he hablado con personas que han trabajado en áreas de salud, por ejemplo, en toda la frontera de la costa pacífica, y me decía un médico, en mi pueblo donde yo hice el trabajo de médico, a las 7 de la noche, en uno de esos pueblos, no lo voy a mencionar pues por razones de seguridad, en uno de esos pueblos se va la luz todos los días a las 7 de la noche y vuelve a las 7 y media, digo yo no programo cirugías, no programaba cirugías de 7 a 7 y media porque se iba a la luz, organizaba a todo el mundo, entre otras las lanchas que van de los distintos carteles con dos motores fuera de borda de 500 caballos, como diría, al fondo y a la derecha, ¿cierto? Exactamente, eso sí, es corrupción. Estoy de acuerdo con Aurelio con el problema de la corrupción, eso es un ingrediente, yo creo que Colombia necesita una nueva política antidrogas que combine la coerción y combine la mano dura con política real de desarrollo rural, primero que todo, segundo, yo quiero un símil un poco fuerte, pero esto es un poco como cuando un paciente enfrenta un cáncer, cuando uno tiene un cáncer hay un momento en que hay que meterle quimioterapia, hay que meter medidas drásticas de choque, pero usted no puede seguir tratando indefinidamente al paciente con quimioterapia, cuando se supera ya la emergencia hay que pasar a medidas un poco más suaves y eventualmente medidas preventivas para que no vuelva el cáncer, buena alimentación, ejercicio, etcétera, pero yo creo que es un poco ingenuo pensar que con medidas blandas se va a solucionar un problema, una crisis profunda de seguridad que estamos viviendo. Y entonces cambiemos un poquito de tercio porque como les decía antes de ir a la anterior pausa, hoy sale una de las grandes encuestas que hay en Colombia y grande por la cantidad de medios que la financian, esta es una encuesta de Jan Haas, es una encuesta que tiene una metodología de encuestas presenciales, tiene más de dos mil personas encuestadas, es decir, es una buena muestra, es una encuesta robusta y arroja los siguientes resultados. Y entonces tenemos y aquí cada candidato tiene cuatro barras que obedecen a las cuatro mediciones que ha hecho esta encuesta de Jan Haas, la más reciente es la azulita que está a mano derecha de cada candidato. Entonces ahí tenemos a Iván Duque quien perde dos puntos, dos puntos porcentuales frente a la anterior medición de marzo y está en 38% liderando sólido a la cabeza en la intención de voto, si las elecciones fueran hoy. Gustavo Petro es quien tiene el crecimiento más grande al menos en puntos porcentuales pasa de 24 a 28% sólido en segundo lugar y ahí a corta distancia con Iván Duque sube Petro baja Duque. Está de tercero Sergio Fajardo que también crece con relación a la anterior medición crece de dos puntos está con 11% y están empatados Germán Vargas Lleras y el voto en blanco en 7%. El voto en blanco obviamente va perdiendo porque se acercan las elecciones hemos escuchado a los candidatos está en el 7% y Germán Vargas quien es decir gana un punto con la medición anterior pero sigue oscilando entre el 7 y el 8% no ha podido recuperar al menos en la intención de voto el nivel que tenía en septiembre del 2017 el año pasado no ha podido llegar a ese punto la gente está cada vez menos indecisa apenas 4% dice que no sabe por quién va a votar Humberto de la calle es quien proporcionalmente tiene el incremento más grande de todos un incremento de cerca del 30% Humberto de la calle pasa de dos puntos a tres puntos o sea casi se duplica y lo mismo Vivian Morales Vivian City tiene el crecimiento más grande un crecimiento del 100% quien pasa del 1% al 2% comentemos esta encuesta tengo a gente que apoya a Sergio Fajardo y Andrés Villamizar está en la campaña de Germán Vargas Lleras eso después de comerciales seguimos en Zona Franca tenemos 5 minutos para hablar de los resultados de esta última encuesta hay muchas encuestas hay muchos debates esta es una democracia al menos muy rica en esos dos en esos dos elementos se acortan las distancias entre Duque y Petro siguen arriba los dos y Vargas sigue plano parece de plomo al menos en las encuestas a pesar de haber conseguido apoyos importantísimos poderosos del partido de la U 1.800.000 votos en las elecciones obviamente tiene cambio radical 2 millones de votos tiene un poquito más de la mitad del partido conservador y al 30 lo liberales más o menos como leen yo no sé si lo leen así como yo lo leí en una página del tiempo de hoy que tiene cambio radical obviamente eso no es la campaña de Vargas es cambio radical que apoya a Vargas se los voy a poner acá ellos ya decidieron el candidato que les gusta pero no tienen por qué decidir el que le gusta a usted y entonces hay tres fotos una foto es de Álvaro Uribe Vélez que es obviamente el líder del centro democrático otro es de Agudelo el encuestador de Jan Has y el otro es Carlos Ariel Sánchez el encuestador de Guarumo y entonces parece que cambio radical tiene una guerra contra las encuestadoras menos contra cifras y conceptos ojo que esa es la encuesta que paga este canal y ahorita hablamos del pronóstico no, no, no pero no no lo voy a dar pie para hablar del pronóstico no, bueno, mire yo creo que ese aviso es desafortunado yo no comparto mucho lo que sí tiene de cierto ese aviso y rescato del aviso es que las encuestas sí terminan teniendo un impacto en la opinión es decir el colombiano yo no sé si en otros países pero el colombiano es un profundo amante del voto útil el colombiano no vota por candidatos que se perciben que no tienen ningún chance entonces si un candidato sistemáticamente aparece en las encuestas así estas encuestas sean manipuladas o sean reales por el hecho de aparecer abajo en las encuestas pierde toda posibilidad de apoyo de recoger plata de adhesiones políticas y de fervor ciudadano y al revés el que aparece punteando en las encuestas hay un efecto un 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 es decir la gente se monta en el bus ganador y deciden apoyar a uno de los que van punteando en las encuestas desde ese punto de vista yo creo que las encuestas tienen que ser reguladas de manera mucho más cuidadosa yo creo que en Colombia está en mora de echarle una mirada cuidadosa al tema de las encuestas porque está pasando de todo en ese tema y se han descachado profundamente en en Colombia y en el mundo digamos están en crisis en este momento las encuestas pero hablamos de esta en particular entonces no 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 pero pero entonces es decir pero usted usted me está diciendo que las encuestas Vargas está mal en las encuestas porque está mal en las encuestas no 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 yo creo yo pienso lo siguiente pero pues se hizo con esos apoyos tiene plata tiene plata para pagar publicidad tiene plata para pagar publicidad en televisión hay varias cosas una yo creo que hay muchas encuestas y todas más o menos están diciendo algo parecido hay un duque primero con 30 y pico un petro de segundo con 20 y pico luego viene en tercer lugar en la mayoría de ellas encuestas Fajardo entre 12 y 13 y luego Vargas entre 7, 8, 9 y en las cifras y conceptos se invierte un poquito y es Fajardo como en 9 y Vargas como en 10 y pico en pronóstico pero no 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 en la encuesta en por qué es interesante el tema de los pronósticos ni siquiera no nos metemos en ese debate pero en Colombia no es un pronóstico sino un estudio se me está acabando el tiempo no rápidamente Colombia y eso es una realidad en Colombia existe el voto de estructura o en el peyorativamente llamado maquinaria pero son personas de carne y hueso que votan o sea nosotros podemos despreciar ese voto o de manera un poco clasista demeritarlo pero es gente de carne y hueso que votan y Aurelio no tengo nada de tiempo pero necesito que usted diga algo acerca de ese comentario tal vez algo al estilo de lo que dice Claudia acerca del voto maquinaria no yo no hablo de lo que diga Claudia ni lo que diga nadie yo hablo de lo que digo yo y es que yo no yo descreo un poco de los números porque usted puede hablar de muestras puede hablar de cosas pero hay unas tendencias que están marcadas yo creo en esas tendencias perfecto está bien así yo creo que es así me voy con eso muchas gracias a ustedes señores inevitable hablar de política estamos a tres días y un mes a tres días y un mes de la primera vuelta presidencial muchas gracias nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión y si pueden pasar muchas cosas ¡Gracias! Gracias por ver el video.